La Ley de Protección al Trabajador define un establecimiento agrícola como un lugar donde se cultivan plantas. Este puede ser una huerta, un predio forestal, un vivero, un invernadero o cualquier otro lugar donde se cultiven plantas. Los trabajadores agrícolas son empleados que trabajan en establecimientos agrícolas, pero no trabajan directamente con pesticidas, ni con equipo de aplicación. En lugar de eso, los trabajadores agrícolas realizan labores de riego, deshierve, poda, siembra, cosecha o moviendo plantas de vivero. Todos los trabajadores agrícolas deben recibir entrenamiento de WPS antes de entrar en áreas que fueron tratadas con pesticidas durante los 30 últimos días o que estuvieron bajo intérvalos de entrada restringida, REI por sus siglas en inglés. Un REI es un periodo de tiempo que debe pasar antes de que usted pueda entrar al área que fue tratada con pesticidas. La duración del intervalo de entrada restringida varía dependiendo del tipo de pesticida utilizado. Su empleador, por ley, tiene prohibido mandar o permitir que cualquier trabajador agrícola manipule, aplique, trabaje con equipo de aplicación de pesticidas o realice cualquier otra actividad relacionada con el uso de pesticidas sin antes haber recibido un entrenamiento como manipulador de pesticidas aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés. La Ley de Protección al Trabajador utiliza el término manipulador de pesticidas para empleados que trabajan directamente con pesticidas. Los manipuladores de pesticidas deben tener al menos 18 años de edad y usualmente se les conoce como aplicadores de pesticidas. Las tareas de un manipulador de pesticidas incluyen mezcla, carga, transferir o aplicar pesticidas, enjuagar envases, reparar el equipo de aplicación y desechar los pesticidas no utilizados. Los manipuladores de pesticidas son personas empleadas por establecimientos agrícolas o establecimientos comerciales que aplican pesticidas. En ciertos casos, los asesores técnicos de cultivos son también manipuladores. LAS RAO